No es nuestro cadáver, no es nuestro bebé, entonces ¿para qué vamos a llevar algo que no es de nosotros? Familiares quienes deseaban darle cristiana sepultura a su hijo, no nato de seis meses de gestación, fue trasladado a la morgue del Inasif, pero cuando los padres reclamaron su cuerpo ya no lo encontraron. Ellos nos dijeron que él había fallecido, pero a la hora de llegar a la morgue no vemos el cadáver y la verdad es que nosotros también ya tenemos la cajita, tenemos el papel donde fui para sacarlo para el traslado del cadáver y ya lo tiene firmado, el policía tiene a las 11 y 48 de la mañana, pero a la hora de llegar con el portero no hay en la morgue. Las autoridades del Hospital Regional Moisés Villagrán de San Marcos nos explican cómo se extravió el cuerpo del no nato. Se hizo la cesárea, se evacuó el útero, incluso probablemente por la misma hipertensión, también el bebé haya sufrido por una asfixia perimortia, por así decirlo. Entonces lo que hacemos es remitir el cuerpo con enfermería, la enfermería lo remite a la morgue y es donde ya se hacen los cuidados y los trámites correspondientes. El cuerpo se perdió durante el traslado de la sala de partos a la morgue, manejan dos hipótesis, la primera que el cuerpo lo tiraron entre una de las bolsas de basura y la segunda que se incluyó en un péretro que estaba en el mismo lugar de la morgue. Familiares denunciaron ante el Ministerio Público para investigar qué sucedió con el cuerpo del no nato que se formaba dentro de su madre y que por complicaciones perdió la vida. Él le ofreció dar un bebé que ya no estaba bueno, ya estaba de seis, siete días de estar en la morgue. Él dijo que nos daba ese cadáver y que nos devolvía el dinero de la caja y que no se hacía averiguaciones, que se quedara solo así, pero entonces nosotros no quisimos porque no es nuestro cadáver, no es nuestro bebé. Entonces, ¿para qué vamos a llevar? Y es más, nosotros lo que exigíamos es nuestro bebé, nuestro cadáver, porque si es de nosotros para recogerlo y darle cristiana sepultura en nuestro lugar. Pero se lavaron las manos con decir que el que estaba de turno no dejó reportado para el que iba a recibir turno, que lo olvidó, dice entonces, el que recibió turno, no sabía si habían ido a dejar bebés en la morgue. Entonces, eso fue lo que ellos dijeron. Las autoridades del nosocomio explicaron que es un caso aislado para determinar responsabilidades y que se revisarán los videos de las cámaras de seguridad del centro asistencial para saber qué sucedió con el cuerpo.